Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos los 5 mejores fulares portabebés calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5 tenemos el Kigoba. Lo más recomendado para llevar a tu bebé de una manera segura y cómoda y permitiendo una correcta adaptación y porteo, es este tipo de modelos. En este caso te voy a mostrar un fular portabebés de gran calidad y que seguro que te interesa. Lo que más destaca de este modelo es el material con el que está hecho, se trata de algodón 100%, no lleva ningún tipo de químico que pueda afectar de alguna manera al bebé. Tiene un tacto muy suave que, además de ofrecer una gran comodidad al pequeño, también evitar cualquier lesión o quemadura. Este modelo tiene grandes cualidades como que es transpirable, resistente, sostenible y muy fácil de limpiar. Y no solo eso, el fular portabebés es muy amplio y se puede adaptar a los diferentes tamaños del bebé que se puede colocar en forma de camiseta o de saco. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 4 tenemos el Laleni. Este modelo que te traigo es muy interesante y tienes que conocer antes de tomar una decisión. Por un precio asequible puedes tener este fular, y no te engañes, que su reducido precio no significa que los materiales y funciones sean de mala calidad, al contrario. Es un modelo que no contiene residuos químicos y que ha sido fabricado respetando minuciosamente la normativa medioambiental, está hecho de algodón completamente orgánico. Además, este fular es muy elástico y de gran resistencia, también es transpirable, lo puedes lavar a máquina a 40 grados. Es un fular con el que tu bebé se sentirá lo más cómodo, relajado y seguro, al igual que tú porque también es bueno para esas madres y padres que tienen que soportar el peso del pequeño pero con este tipo evitarás problemas de espalda. Si te está gustando suscríbete. Nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 3 tenemos el Picol Organics. Del modelo que voy a comentarte ahora, destacar que es uno de los mejores del mercado en lo que se refiere a fulares portabebés. Y lo es por la calidad de su material, por la seguridad y el confort que ofrece. Este modelo de fular es muy suave al tacto, está hecho de tela de algodón certificado orgánico, lo que significa de un material de alta calidad. Y esto lo que consigue es que el bebé se encuentre a salvo de cualquier quemadura en la piel debido al roce constante que tiene, es un material muy beneficioso. El fular ofrece el máximo confort posible, tanto para ti que lo llevas como para el pequeño, gracias a la elasticidad que tiene, puedes darle el pecho al bebé sin ningún problema, seguirá igual de cómodo. Además, puedes utilizarlo desde que tu hijo sea un recién nacido hasta niños o niñas de 16 kilogramos. En el número 2 tenemos el Makimaya. Este fular portabebés destaca por lo fácil que es de usar, lo seguro y sus materiales. Con este modelo los padres pueden llevar tanto a su bebé recién nacido como hasta bebés de 15 kilogramos, así que es una inversión que vale la pena por todo el uso que le vas a dar. El fular está hecho del mejor algodón natural, fabricado con un tejido bielástico que hace que sea cómodo y transpirable, sin nada de fibras artificiales. Una de las grandes ventajas que tiene este modelo es que es muy sencillo de utilizar, puedes ajustarlo fácilmente y rápido. Viene con una costura a contraste, algo que recomiendan los especialistas para una mayor sujeción del bebé. Por último, en el número 1 tenemos el Boba. En este caso, se trata de un fular portabebés con una textura muy suave y fácil de usar. Es ideal para bebés que acaban de nacer, de manera que, si es tu caso no tendrás que preocuparte por la comodidad de tu bebé, va a estar la mar de a gustito en este fular. Es un modelo totalmente ergonómico que hace que el fular sea más estable, seguro y cómodo para el pequeño. Tiene tres posiciones, delante, espalda o cadera. Además, es un modelo que lo puedes lavar a máquina sin ningún problema. Recuerda suscribirte y decir cuál es el que más te ha gustado. Un saludo y hasta pronto.